Ahí le va compa, Paco en cámara, así compa, Edio Renaudio Seguimos en el ruedo con una romanticona, así esto dice así plebes, ¡jálense! Música Quiereme como te quiero, acariciame completo, que tenerte es lo que quiero, un espacio ardiente, con fuego Este amor que nos abraza, y que nos juramos tanto, si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo, pero Música Quiereme como te quiero, como si mañana el mundo terminara, como si fueras la última vez, entre tu cuerpo me quiero perder Música Déjame saciar de todas las ansias que guarda mi piel encendida, cierra los ojos y abrazo Música Dime al oído que quieres llorar, de felicidad, de felicidad Música Y seguimos en el ruedo mi gente, puro encuentro sinaloense como Enrique Ahí nomás, Copa Cristian Me le va compa guerra, Copa Paco Música Este amor que nos abraza, y que nos juramos tanto, si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo, pero Música Música Quiereme como te quiero, como si mañana el mundo terminara, como si fueras la última vez, entre tu cuerpo me quiero perder Música Déjame saciar de todas las ansias que guarda mi piel encendida, cierra los ojos y abrázame más Música Dime al oído que quieres llorar, de felicidad, de felicidad, de felicidad Música Música De felicidad Música Música